Cuando tú mandaste la ahora ya famosa carta, ¿sentiste que los directivos, con la decisión que acaban de tomar, castigaron la no aquiescencia de los periodistas? Mira, no lo sé. Yo soy una persona que no se queda callada ante la injusticia. Nunca me he quedado callada ante una situación que es injusta. Yo pude haberme quedado callada y no decir nada, ¿no? Total, no es mi problema, que me importa, miras para otro lado. Pero yo y otros periodistas del canal, no fui la única, y eso hay que decirlo, hicimos pública nuestra discrepancia cuando nos enteramos de esto. Porque consideramos que era una mala decisión, no administrativa o empresarial, sino periodística. Afectaba enormemente la credibilidad del canal en medio de un proceso electoral ya polarizado. Te estoy contando, esto fue dos semanas antes de la primera vuelta. Entonces, dos semanas antes de la primera vuelta, se retiró esta solicitud a Laura. Laura no renunció, gracias a Dios. Yo aposté mucho a que no renunciara y creo que la convencí. Y hicimos toda la segunda vuelta en el mismo espíritu de no nos vamos a autocensurar, vamos a hacer el trabajo como debe ser. O sea, vamos a hacer lo correcto periodísticamente. Y lo correcto periodísticamente, de acuerdo a los principios rectores del canal, era ser independientes y era ser plurales. Porque estamos al servicio del público, no estamos al servicio de los accionistas, sino del público. Eso es lo que dicen nuestros principios rectores, que yo por contrato estoy obligada a cumplir. Esa es la cosa más paradójica de todas. Entonces, bueno, había que cumplir eso y eso fue lo que hicimos. Hacia el final de la segunda vuelta hubo el segundo intento de votar a Laura. Y esta carta, si bien me parece, es para eso. No, hacia la mitad de la segunda vuelta. ¿El 17 de abril? 17 de abril. Acuérdate, la primera vuelta fue el 10 de abril. Entonces, no, fue, perdón, apenas pasaba la segunda vuelta. El primer intento fue antes de la primera vuelta y eso fue otro mail que mandé, pero solo a Lucho, llamadas, no sé qué. Cuando pasó la primera vuelta, vino de nuevo este intento. Pero este ya era más formal en el directorio, no le estaban pidiendo su renuncia, la querían votar. Entonces, gracias a Chicho Momen, eso hay que decirlo, yo creo que gracias a la institucionalidad que defendimos mucho, los principios rectores son estos, la obra se quedó y espero que se siga quedando. Porque ella representa justamente los valores del periodismo que queremos tener en la televisión de señal abierta. Que están por escrito, que no son un invento. Yo siempre me he peleado mucho con aquellos que analizan la situación de los medios en el Perú y te hablan de las conspiraciones mediáticas y de que todos obedecen a los intereses de los propietarios. Eso es mentira. Yo nunca en mi vida me he sentado con el dueño de nada a discutir el contenido del programa. Jamás. Nunca. Y lo importante era preservar ese gran valor, que es el que te garantiza además la diversidad y la pluralidad. Por eso considero yo que, mira, el daño que me puedan hacer a mí es mínimo e insignificante en comparación con el daño que se están haciendo a sí mismos al no garantizar esa pluralidad. Además de, digamos, la relación que tuviste con Luis Miro Quezada, digamos, Valera, ¿has tenido alguna conversación con Pablo Iona, Marta Meyer, José Antonio? A Pablo Iona no lo conozco. Nunca en mi vida lo he visto. A Manuel García Miró no lo conozco. Nunca en mi vida lo he visto. A César Pardo Pilar, yo sí lo conozco, no he hablado con él hace muchos meses, o sea, ni siquiera en esta coyuntura. He hablado con otros tres miembros del directorio. Con José Antonio Miro Quezada, que además es el presidente del Consejo Editorial. No de mi salida, sino de Laura, con Marta Meyer, me he escrito regularmente con ella y con Lucho. Pero a raíz de mi salida, digamos, de este evento en particular, solamente he hablado con Lucho y anoche con Marta Meyer por mail. Punto. O sea, con José Antonio no sé absolutamente nada. ¿Cuál era el contenido de estos mensajes, digamos? Con Lucho, el día que me despidió, me dijo, mira, el director ha acordado apostar por el entretenimiento. Entonces, yo ya lo he contado, pues es un poco absurdo. Le decía, Lucho, búscate una mejor excusa porque es pésima. Es muy mala. Te queremos mucho. Me encanta tu trabajo. Súper imparcial. Eres lo máximo, pero no te quiero acá. Entonces, yo le dije, ¿por qué no me pones el domingo, en la noche? Ah, no, no se nos había ocurrido. No, pues es muy raro, ¿no es cierto? Y Marta, sí, no me había hablado en nada en absoluto, pero ella me mandó un mail anoche porque está... Un poco fastidiada porque dice que todo el mundo le echa la culpa a ella y que ella solo tiene, como yo misma dije, un sexto de la responsabilidad. Lo cual es cierto, pero cuando tú tomas una decisión colectiva, eras responsable individualmente por tu decisión. Pudo haber votado de otra manera y no lo hizo. Entonces, yo se lo dije con toda franqueza. Tú vas a pasar a la historia del periodismo como una de los seis directores que votó Rosa María Palacios de América Televisión. Vas a tener que cargar con eso. Lo siento mucho. Me hubiera gustado que fuera de otra manera. Y la perdono, de verdad, de todo corazón. No le deseo ningún mal, pero eso es lo que han hecho. Y cada uno tiene que asumir la responsabilidad por los actos que ha realizado.